Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra de Porcito aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viro y te doy la más cordial bienvenida Y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos Bueno chicas, ustedes ya lo saben por el título, les traigo la reseña del Secret Angel o Secret Angel de la familia de los Secret Fantasy Chicas, esta línea ya es un poquito más como que fancy, más bonita Chicas, este perfumito les puedo decir que me estuvo gustando muchísimo, sí, no les voy a mentir que soy más fan del otro Este viene así, realmente como que siento que esto como que no le va bien, yo se lo estuve quitando chicas El perfume se presenta pues así como que muy blanquito, muy metálico, como que siento que este maquillaje le queda el día de hoy Y yo les había dicho que ya más o menos sabía con qué paleta se los iba a hacer porque mi intención era comprar esta paleta Pero bueno, llegó inesperadamente y eso me hace sentir muchísimo muy feliz Y bueno chicas, espero y les guste ¿Y qué les puedo decir de este perfume? Fíjense que este perfume es algo misterioso, es muy muy rico Este perfume es muy almizclado, se le siente el almizcle pero súper delicioso Es súper floral, atalcado, fresco, tiene unas notas ahí a rosas Es almendrado, es azandalado, es dulce y es pues tal cosito, es muy muy rico chicas Su salida completamente es de pera, o sea, este perfume es básico, no tiene como que muchas notas Tiene mucho la nota de pera, le noto mucho la peonia, también el almizcle y el sándalo Y hay unas notas a rosas muy muy ricas Este aroma no es complicado, no es pesado, es muy sutil, creo que es muy de día Su nombre lo dice, es muy angelical Es como que una caricia, es súper rico el perfume Ojo, es un perfume que sí sale caro Créanme que sí me duele el codo con estos perfumes Desgraciadamente son muy ricos No se los voy a negar, son deliciosos Pero como que tengo como que un poquito peleado el costo con la duración Ahí voy Yo les he dicho que los de Arabella yo no les meto mucho énfasis en que me molesta el precio No siento que están acordes a lo que te dan con el precio Los de Fuller también, los de Abon muchísimas veces siento que son perfumes que sí la verdad se vuelan la barba Porque sí te llegan a durar bastantito Pero hay otros que no y este no es la excepción Creo que esta línea hay unos que sí te llegan a durar más que otros Y en este caso al ser tan fancy como los está manejando la línea A mí me gustaría que tuvieran un poco más de duración Porque estas ya son como que la línea alta No sé si me entiendan de la perfumería de Abon Porque sus otros hermanitos se podrían catalogar como la línea económica Lo que te sale más barato que ojo ahorita últimamente No sé si es porque lo compró Natura No sé si porque quieran sacarlo de las pérdidas que hay Y dicen vamos a subir precios Pero la verdad eso está muy mal Porque si tu empresa tienes que subir precios Pues también nos tienes que dar calidad No nos chupamos el dedo y la gente sabe Y la gente tampoco no va a estar gastando en algo que no Este perfume la verdad es que en piel me dura 15 a 20 minutos No más chicas Ya de los 15 en los siguientes 5 minutos ya se notan a ras de piel Dura muy poquito Pero en ropa sí lo tengo que ratomizar a la quinta hora Igual empieza hasta la cuarta que sí se nota muy bien Ya después la última hora y es así como que me tengo que yo acercar Pero sí sigue oliendo Si se te acercan se sigue oliendo Es súper rico Es de los pocos perfumes que yo les puedo decir Que me han estado gustando Que son atalcados Es un agasaco la verdad Sí, sí es muy rico chicas Yo siento este perfume sumamente sutil Sumamente rico No sé si a ustedes, para ustedes este perfume Sea totalmente de su agrado Porque sí se le nota muy marcada La nota de sándalo Y la nota de admiscre Pero es muy rico chicas Es una fragancia muy angelical Así como lo dice A mí sí me agradó Yo creo que este va a ser uno de mis favoritos Este definitivamente sí lo volvería a comprar Y fíjense chicas Que yo no le tenía tanta fe Porque tenía las muestras Y créanme que las muestras Estaba así de Es que no sé si pedirlo Es que ¿Qué hago? Entonces no me acuerdo Creo que se lo pedí a Janet La chica que me vende Y le dije Oye Janet Ah sí, se los compré a ella Porque a ella le compré los cuatro Le dije Creo que van a salir estos ¿Me podrías conseguir estos? Y ella me los estuvo consiguiendo La verdad Me salieron en 200 pesos con ella Y definitivamente Yo los estaba así como que Nada más los compré Porque quiero hacerles la reseña Porque quiero conocer a los hermanitos Para poder hablarle de los otros Pero definitivamente Creo que se empezaron a volver de mi gusto Porque sí son ricos Realmente los dos son ricos El otro es muy sensual Es totalmente la contraria de este El otro es súper sensual Súper sexy Súper adictivo Y este es adictivo Pero tierno Limpio Lindo Tranquilito Seductor De ese seductor Que se te va metiendo Y de repente Y estás súper enamorada de él Así es este perfume Definitivamente sí Yo creo que Si lo volvería a conseguir En 200 pesos Sí me lo volvería a comprar Definitivamente sí Si lo consigo más caro Definitivamente no Así que vamos a estar tratando De cazar ofertas Vamos a estar tratando De cazar los perfumes Y bueno chicas Espero que esta reseña Les guste Próximamente Les voy a estar trayendo Las otras reseñas De los otros dos hermanitos Porque también ya los estoy probando Y bueno chicas Yo me despido No sin antes invitarlas A que si el contenido De este canal les agrada Me regalen su like Su comentario Y su suscripción Y ustedes mis chicas Bellas y hermosas Hasta la próxima Bye